Soy un loco mexicano, de orgullo 100% michoacano De antemano yo le mando un saludito a mis paisanos que andan duro Trabajando bajo el sol en el gabacho Contratados o mojados que cruzaron por el sueño americano No se aguanten, no se rajen, ya de rato nos guachamos Su familia, esos jomitos por acá los esperamos Y cuando regresen a huevos que festejamos Si ya saben que no rajamos Va de nuevo, otra vez me les presento Me dicen el esponquillo y me siento bien contento Porque ausente en este pedo llevaba un chingo de tiempo Pero gracias a Dios hoy estamos de regreso Andaba de parranda y muchos me daban de muerto Gozándome la vida pero pues pa' que les cuento Si luego dicen que lo invento Ahorita ando más fresco que los vientos en invierno Ando bien risoño y en la cara se me ve Porque son muchas las cosas que hasta ahora solo logré Siendo gente con la gente y eso lo saben muy bien Porque mucha ya es la gente que anda apoyando a este güey Ando bien risoño y en la cara se me ve Porque son muchas las cosas que hasta ahora solo logré Mucha ya es la gente que anda apoyando a este güey Así que gracias otra vez Mírame a los ojos y ver algo que yo soy Perdido entre dos mundos y escribiendo otro renglón Escribo lo que siento fue lo hago de corazón Desde los quince años haciéndolo por pasión Llegué para quedarme y llegué pa' tumbarte el show Muchos andan de mí hablando pero aquí el cabrón soy yo Un loco mexicano representa a su nación Viva México cabrón y si le tomo al caguamón Un fogón pa' que a ti se andamos a risi risi Si no es cheves tequila solo pa' que se amacice Si hay lodo gata ve que loco apliques este business Un pato con cuello largo güey no se convierte en cisne ¿Me oíste? ¿O quieres que te lo repita? Si está pelado el cable pues entonces ponle cinta Yo puse empeño en esto y está contenta la jefita Llegué para quedarme y lo loco no se me quita Y por ahorita no me busquen no me hablen Viva México cabrones ya traigo pelado el sable Y por ahorita no me busquen no me hablen Viva México cabrones ya traigo pelado el sable Ando bien relajado con Mari y me la paso high Ando bien relajado subele a la rola carnal Ando bien relajado con Mari y me la paso high Ando bien relajado subele a la rola carnal Ando bien relajado con Mari y me la paso high Ando bien relajado subele a la rola carnal Un saludo bien firme para todos y todas las que andan rifándose allá en el otro lado Quería que un día trabajan bien machín para sacar algo y ayudar a la familia En especial para dos personas a las que las agradezco de corazón De mucho mudo que me han ayudado Para mi tío Manuel Gómez hasta McFarlane Para mi carnalito Alex Méndez que anda bien firme en Kansas Y que sepa que aquí andamos al millón Para toda la familia Álvarez Mi tío Alejandra Mi tío Chucha Mi tío Toño Tony Cermeño David Cermeño Valdemar Pineda y familia A la racista de Chicle Mi carnal Alfredo Zaragoza Jonathan Medina Mauri Méndez Jesús Méndez José Luis Méndez Es que es la mismísima ponzoña Ánimo Quique Y a todos los que están escuchando este tema Porque somos locos mexicanos Yo aquí sigo y no me voy No me olvido de donde soy Levantando tangancícuaro cabrón Mírame a los ojos y ver algo que yo soy Perdido entre dos mundos y escribiendo otro renglón Escribo lo que siento fue lo hago de corazón Desde los quince años haciéndolo por pasión Y aquí sigo y no me voy a hacer como un marco de la revolución Dio es lo que hasta que nuestro renglón Gracias por ver el video.